Hoy día cerca de 100 personas aún siguen desaparecidas por el colapso de un edificio en Miami. Oficialmente hay un muerto, pero se teme que la cifra sea mucho mayor. Las tareas de rescate continúan sin pausa en búsqueda de sobrevivientes. Estamos en vivo desde el lugar de la tragedia y junto a un ingeniero forense analizamos las posibles causas del derrumbe. Ella se llama Ángela y de verdad que es un ángel. Siempre tiene una sonrisa. Estos son gente increíblemente buena. Entre los desaparecidos hay turistas e inmigrantes de Latinoamérica. Acompañamos a sus familiares y amigos en su desesperación, aferrados a la esperanza de un milagro, en medio de conmovedoras muestras de solidaridad. Las tareas de rescate superan las 30 horas. Los socorristas buscan entre los escombros y desde el garaje subterráneo del condominio con perros entrenados para detectar a víctimas atrapadas. Hoy día escucha su sentencia Derek Chauvin, el expolicía condenado por el homicidio de George Floyd. Enfrenta un máximo de 40 años de prisión, pero la pena sería menor y aún resta otro juicio. Estamos en vivo desde Minneapolis. Kamala Harris emprende hoy día su viaje a la frontera. El primero desde que es vicepresidenta y luego de su gira a Guatemala y México por la crisis migratoria. Se espera su presencia en El Paso, Texas, mientras trasciende la renuncia de dos de sus colaboradoras. Y en contraste, el cielo nos regala esta madrugada una super luna de fresa, incluso con su color por momentos marcando ya el inicio de la temporada de esta deliciosa fruta. ¿Se la perdieron? No se preocupen porque aquí las vamos a disfrutar juntos. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a hoy día. Son horas críticas y determinantes para las labores de rescate en Miami, Florida. En este viernes de desesperación, dolor, de incertidumbre, pero también de esperanza por encontrar a quienes están desaparecidos entre los escombros de las Torres Champlain. Esta mañana seguimos con nuestra cobertura en equipo. Nicole Suárez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Nacho. Buenos días. Ya sabemos que han transcurrido 30 horas desde el colapso de este edificio en Miami. Oficialmente hay un muerto que se ha reportado. 99 desaparecidos y 102 personas que se reportaron vivas. La búsqueda de sobrevivientes a cargo de decenas de rescatistas no se ha detenido. Cada minuto, cuentan. Aranza está precisamente en el lugar de los hechos, en el lugar de la tragedia. Adelante, Aranza. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nacho, Nicole y amigos y familia de hoy día. Desafortunadamente, esta es una escena sumamente activa. Han pasado más de 30 horas, pero los rescatistas no dejan de trabajar a contrarreloj para tratar de buscar a esas 99 personas desaparecidas. Es interesante ver también que justamente cuando nos estábamos preparando para salir en vivo, de repente empezamos a detectar un olor a humo. Ese era un humo negro que estaba saliendo del edificio hace unos momentos. Incluso las mangueras de los bomberos estaban tirando agua. Sabemos que no es el primer incendio que se registra debido a que después de este derrumbe sabemos que hay muchas líneas de gas, propano y otro tipo de combustibles que están generando estos pequeños incendios. Obviamente, esto dificulta de sobremanera los esfuerzos de rescate por parte de los socorristas que están aquí. Más de 80 unidades continúan trabajando, como les hemos venido reportando. Y además lo están haciendo en intervalos de 15 minutos porque es una labor sumamente difícil y es muy peligrosa también. Aquí vamos a mostrarles un pequeño recuento de lo que ha acontecido en estas últimas 30 horas desde aproximadamente la 1.30 de la mañana del jueves en donde se registró esta terrible tragedia con proporciones dantescas. La pequeña ciudad de Surfside sigue conmovida por esta tragedia. Está situada junto a Miami Beach, en el sur de la Florida. Como sabemos, oficialmente hay un muerto, pero es más que probable que haya muchos más. Y aún las imágenes del derrumbe de parte de este edificio de 12 pisos no dejan de impresionar, sobre todo si pensamos que ocurrió de noche mientras sus ocupantes dormían. Lo que tras el colapso son escombros por todas partes, camas colgando, balcones a medio caer, objetos cotidianos de las personas que viven ahí. Pero sobre todo, la lucha contra el reloj para tratar de encontrar a los desaparecidos. La esperanza de muchos de hallar vivos a sus seres queridos. Lo que más nos preocupa a nosotros es que justo en donde colapsó es en donde es el master bedroom, que es el cuarto principal, es en donde ella duerme. Y muestran fotos con la esperanza de que alguien los reconozca y estén vivos. Terrible. Ha sido una pesadilla. Una pesadilla que no se la deseo a nadie. Faltan palabras para describir el paisaje que queda después de esta tragedia. Y la pregunta que está en el aire es, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que una parte del edificio, Chapman Towers, se viniera abajo? Martín Berlanga está con nosotros para hablar de todo esto. Y precisamente la pregunta que todos tenemos es, ¿qué fue lo que ocurrió, Martín? Sabemos que este edificio estaba en un proceso de recertificación por haber sido construido en 1981, pero aparentemente había irregularidades. De hecho, la asociación había solicitado un ingeniero para que hiciera una revisión estructural. Había quejas por unos problemas que se había presentado en el techo del edificio. Y de hecho, bueno, se estaba todo en un proceso de inspección, pero no alcanzó a realizarse, porque antes de eso fue que ocurrió el colapso. Aquí un reporte. Desde sus ventanales, la vista al mar era fenomenal, pero ese paraíso se vino abajo y ofrece ahora una vista de devastación y angustia. Es la peor pesadilla para cualquier ingeniero estructural, nos dijo uno de los ingenieros cuya compañía intentó obtener un contrato para realizar las inspecciones de la torre. Sin embargo, no fueron seleccionados. De su visita a la propiedad en enero del año pasado para revisar la condición del edificio y someter una propuesta, no menciona algo que le haya llamado la atención. Lo que sí recuerdan algunos sobrevivientes a esta tragedia, que vivían en la parte de la estructura que sigue en pie, es que con maquinaria pesada hacían en el techo posibles reparaciones. Empezaron al techo a repararlo, no nuevo. Si fueron renovadas, en cambio, algunas conexiones del aire acondicionado en el techo que antes estaban oxidadas y corroídas. Nueve días antes les habían notificado a los residentes que faltaban dos semanas para terminar las reparaciones del techo y estaban por quitar la grúa y el alquitrán. El alcalde de la ciudad casi descartó de inmediato esto como una posible causa. No hay que adelantar conclusiones, sostiene este arquitecto. Y eso colapsa, bueno, colapsa encima de lo que está próximamente debajo. Ahora tiene el peso de dos cosas y más la carga del impacto en seis. Un derrumbe de un piso superior puede generar una reacción en cadena con el peso de cada piso sobre el otro, decía. Más allá de especulaciones, habrá que esperar el peritaje, que puede tardar meses. Por ahora, el gigantesco montón de escombros es una radiografía sobre la corrosión y resistencia de materiales que allí se usaron. Los códigos de la ciudad especifican que todos los edificios, a excepción de las residencias unifamiliares que tengan más de 40 años, deben ser recertificados antes de que la estructura llegue a 41 años de antigüedad y después cada 10 años. La Junta Directiva había aprobado sin mayor dificultad un gravamen de 15 millones de dólares para hacer las reparaciones necesarias allí. Incluso este documento desglosa para qué reparaciones era el dinero. Pero el enfoque pudiera estar más en los cimientos. Un estudio de la Universidad de la Florida revelado el año pasado dice que esos edificios frente al mar se hunden unos 2 milímetros cada año desde 1990. Deberíamos considerar hacer inspecciones de edificios que están en frente al mar, sobre todo para uso de apartamentos y oficinas, en un término de tiempo menos de 40 años. Un inspector estuvo allí un día antes del derrumbe. También visitó el área ya el gobernador de Santis de la Florida y adelantó que no habrá respuestas inmediatas en las averiguaciones. Por su parte, el presidente Biden dijo que hará lo que sea necesario para proveer ayuda federal a las víctimas. Es una dolorosa lección en la que muchos residentes esperan que surjan medidas para que no vuelva a suceder. Lo que ingenieros me decían es que hay otros edificios mucho más antiguos en el área y que han soportado incluso huracanes, pero hay que concentrarse también en la calidad del concreto. Eso era lo que querían revisar los inspectores, porque después de cuatro años y el salitre, obviamente que va afectando toda esta calidad de la construcción. Claro, incluso tenemos entendido que hubo una mujer inquilina o dueña propietaria de una de estas unidades que en 2015 demandó porque dijo que habían grietas en las paredes. Obviamente no sabemos si eso tenga relación directa con este colapso, por eso más adelante vamos a hablar con un ingeniero forense precisamente para que nos diga qué fue lo que pudo haber provocado esto. Pero con esta tragedia, tú estás aquí desde ayer cubriéndola. ¿Qué es lo que más sobresale para ti como periodista? Bueno, hoy el olor al humo, el saber que ese humo, si hay sobrevivientes debajo de esos escombros, pues todavía les impide todavía más el poder respirar, el estar ahí debajo, eso me sorprende mucho y la cobertura tan internacional que hay ahora también es algo impresionante y me recuerda mucho la cobertura de las Torres Gemelas en Nueva York, pues también haber visto esos edificios caer. También Oklahoma, aquel edificio, este atentado terrorista doméstico. En fin, el dolor de la gente es lo que a mí más me afecta. Ayer cuando estaban llegando aquí ya no vemos familiares que estén buscando aquí mismo a sus seres queridos. Martín, muchas gracias por esta información. Estaremos haciendo contacto más adelante para que nos sigas reportando. Y hablando de ese sufrimiento y de la gente y de la zozobra. Como dijiste, ya la gente no está aquí porque la ciudad ha habilitado un centro de reunificación familiar en donde las personas que están buscando a sus seres queridos acuden con fotografías, entre lágrimas, con su teléfono celular y videos de sus seres queridos, pidiéndole a las autoridades que por favor les den razón. Estamos obviamente con esta cobertura en equipo y Rebecca Smith se encuentra ahí. Sabemos que hay por lo menos 30 personas de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Venezuela, Paraguay. Rebecca, platícanos qué es lo que has podido recopilar desde ese centro de reunificación familiar. Hola, Aranza, muy buenos días. Buenos días a todos en casa. Efectivamente, me encuentro en el centro comunitario Cerside, que es efectivamente donde vienen familiares y amigos a pedir información sobre sus seres queridos. Ahora, muchos de ellos se encuentran frustrados porque no han recibido respuesta por parte de las autoridades, pero la alcaldesa de Miami pide paciencia mientras las autoridades están ejecutando estas labores de rescate. Estos son algunos familiares que siguen con la esperanza de encontrar a los suyos. Las imágenes son devastadoras, pero no se compara con el devastador dolor que sienten algunas personas porque no saben lo que el futuro les depara, si sus seres amados se encuentran o no con vida. Como Sergio, que no sabe de su hermano, cuñada y sobrina. Lastimosamente, en ningún hospital nos dan razón de ellos. Estamos acá esperando y confiando en Dios de que algún milagro o algún milagro nos los tenga con vida a los tres. A otros, los aborda la desesperación. Quieres hacer tanto, pero no puedes hacerlo, no tienes fuerza. Por eso que me agarro a papá Dios nada más. Todos los desaparecidos son hijos, padres, amigos. Como los íntimos amigos de Nicolás Fernández. Un matrimonio con su hija pequeña, quienes vinieron a Estados Unidos desde Argentina por un corto periodo de tiempo. Y justo anoche, llegaron a este edificio para pasar unos días en la playa. Teníamos a tres personas alojadas y ya no se sabe nada. Ese es el gran problema. No se sabe ni para bien ni para mal. Y bueno, estamos todos acá esperando. La esperanza es el último que se pierda. Hasta que no me digan, venía a reconocerlos, yo voy a pensar que están vivos. Yancy Renali no puede creer que sus amigos de 20 años y vecinos estén desaparecidos. Estos son mis muy buenos amigos de más de 20 años. La familia Velázquez, Ángela Velázquez, Julio Velázquez y Cherry Velázquez. Siento que estoy en una pesadilla que no me puedo despertar. Ella se llama Ángela y de verdad que es un ángel. Y también hay aquellos que libraron la tragedia por horas y minutos y hoy se sienten agradecidos de estar con vida. Estuve hasta las 9 de la noche. Esto se cayó a la 1 de la mañana. Anoche dije, bueno, como yo vivo en el Doral y trabajaba esta mañana aquí por la playa, dije, me voy a dormir al apartamento y recojo la correspondencia y me voy al trabajo. Y mire, yo creo que volvían a ser hoy. Y pues imágenes muy lamentables y más lamentable es el dolor de los familiares y aquellos que no encuentran a los suyos. Y de hecho está conmigo esta mañana, Jacqueline, Jacqueline, sé que tú tenías un departamento en este edificio. Tu departamento colapsó. Teníamos dos departamentos, gracias a Dios a otros amigos se los prestamos, pero daba al frente y ellos pudieron salir a tiempo, pero el que colapsó. Teníamos tres amigos, un cirujano plástico muy reconocido en Argentina, Andrés Galfrascoli, su esposo Fabián, que es productor de teatro, Fabián Núñez, y su hija. Y tenía hija Sofía Núñez Galfrascoli. ¿Qué te ha dicho? ¿Has podido hablar con sus familiares en Argentina? ¿Qué te han dicho? Desesperados, desesperados como estamos nosotros. Imaginen, yo estoy desde, esto pasó a la 1 y 30 ayer, 1 y 50 ya estábamos acá, salí un segundito a la casa de una amiga cerca porque yo vi un Fort Lauderdale, estoy con la misma ropa, no tenemos información, nos dan un teléfono, que no saben nada tampoco, entonces quiero destacar que el cónsul argentino se está portando excelente, pero tampoco tiene información. Ahora, Jacqueline, déjame hacerte esta última pregunta. Tú que tenías un par de departamentos ahí, ¿notaste algo raro, algo, había grietas, se notaba viejo el edificio? Estaban con la aprobación por los 40 años y una sobrecuota que iban a cobrar para hacer las refacciones. Yo lo que noté, quiero decirlo, y no quiero que esto culpara a nadie, estos tres días yo estuve yendo y viniendo a la piscina y estaban haciendo trabajos en el edificio y habían como unas vibraciones y sobre la piscina cuando estaba sentado había como un movimiento, se sentía un movimiento que vibraba. Yo no soy arquitecta, con eso no quiero decir que esa sea la causa porque no... Pero se notaba algo raro. Se notaba un movimiento y la estructura se veía que había pedazos de material caído, pero como estaban en aprobación y todo eso, nunca llegamos a creer de que iba a haber un final de esa manera. Nunca nadie piensa que va a haber un final de esa manera, Jacqueline, espero encuentres a tus seres queridos. Y pues lamentablemente, estas son las imágenes que tenemos aquí desde Surfside en Miami. Y les reitero, las autoridades, la alcaldesa del condado de Miami-Dade pide paciencia porque las autoridades continúan buscando a estas personas, solo que las labores tienen que ser microscópicas para no crear más daño. Regreso con ustedes al estudio. Aranza. Rebeca, muchísimas gracias por esta información. Muy amable por esta información, Rebeca. Obviamente es muy palpable el sufrimiento, la zozobra que están viviendo estas personas que quieren saber qué ha ocurrido con su ser querido. Antes de regresar con ustedes a los estudios, quisiera mostrarles que ya está llegando maquinaria pesada para poder ayudar a los socorristas a remover esos escombros. Sigue saliendo humo del edificio colapsado de 12 pisos en donde de las 136 unidades se desplomaron aproximadamente 55. Podemos ver también que ya hay una grúa y arriba de esa grúa están socorristas también buscando todavía personas que pudieran estar probablemente ahí o incluso sobrevolando lo que es el área de la destrucción en busca de maneras de poder entrar y seguir este rescate que es urgente para aquellos potenciales sobrevivientes. Nosotros continuamos aquí en la escena de la tragedia y más adelante traeremos más información. Por lo pronto regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Aranza. Efectivamente, hay que destacar dos cosas que están ocurriendo. Ya nos lo detallaban nuestros colegas en esta cobertura en equipo. El equipo o el cuerpo de bomberos de Miami-Dade que además tiene muy buena experiencia en rescates en Haití y en México son quienes también están colaborando en el rescate en estas horas que son críticas para descubrir si hay alguien entre los escombros con vida rescatarlo. Eso es importante. No hay una razón oficial hoy de lo que ocurrió el día de ayer hace 30 horas y la única referencia que tenemos es de Charles Burkett el alcalde de Surfside que dice que había trabajos que se estaban realizando en el techo del edificio. sin embargo hasta ahorita no hay ningún tipo de información oficial más allá de esto. Por supuesto hay muchas preguntas sin responder Nacho pero también destacar que en situaciones como incluso la de México han logrado encontrar con vida a personas días después así que estos minutos son críticos.